Y por lo pronto les doy un panorama de cómo están las decisiones en distintos estados y puntos del país sobre qué va a pasar el 10 de mayo. Se supone que habiendo un asunto de sana distancia o una instrucción de sana distancia que está vigente, pues la recomendación sería que todos en casa. Más aún, si mamá tiene arriba de 65 años, la idea es no ir a visitar a mamá por cualquier cosa, porque son más las personas de 65 años hacia arriba, son más propensas a adquirir la enfermedad. Bueno, aquí en la Ciudad de México, por lo pronto, la alcaldía Venustiano Carranza decidió que el principal mercado de flores, el tradicional y emblemático mercado de flores de Jamaica, así se llama el mercado de Jamaica, va a permanecer cerrado los días 10 del 7, va a estar cerrado desde hoy 7 hasta el 17 de mayo. Cerrado el mercado de Jamaica, para evitar que en ese lapso de tiempo haya aglomeraciones de gente comprándole un ramo de flores a las mamás. Cerrado el mercado de flores de Jamaica, aquí en la Ciudad de México, del día de hoy 7 al próximo 17 de mayo. En San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Prevención y Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, anunció que va a endurecer medidas, por ser esa semana, la de mayor contagio, para limitar acceso a panteones, florerías y restaurantes, y únicamente estará autorizada la venta de comida para llevar. Esto es en San Luis Potosí. En Nuevo León, el gobierno del estado ordenó cerrar florerías y pastelerías, porque no debe haber festejo. En Jalapa, en la capital de Veracruz, uno de los estados con mayores casos de COVID-19, se oficializó el cierre de restaurantes, florerías, pastelerías y panteones a partir de mañana y hasta el 10 de mayo. Van a estar cerrados estos restaurantes, florerías, pastelerías y cementerios. Lo mismo en Tabasco, que representa también una alta tasa de contagios. Se ha anunciado este cierre de restaurantes y de actividad comercial. En Cancún, en Quintana Roo, también otra ciudad y otro estado con un alto índice de contagio de cara a la celebración del Día de las Madres, se van a reactivar a 20 establecimientos que están cerrados por COVID-19, por lo que se van a reactivar para que puedan celebrar el Día de la Madre. El sector restaurantero prepara paquetes familiares especiales de alimentos para 4 o 6 personas, costos entre $400 y $1,200 pesos. Y lo que esperan es, bueno, van a dar servicio a domicilio y con eso esperan elevar sus ventas a menos 2.5%. Entonces, en Cancún. En Sinaloa, el alcalde Guillermo Benítez, en Mazatlán, Sinaloa, informó que los restaurantes sí van a poder abrir y recibir clientes, pero con al 40% de capacidad y previa reservación. En Baja California, el alcalde de Tijuana, Arturo González, informó que se van a instalar filtros sanitarios en los 12 panteones municipales con el fin de garantizar la salud de quienes asistan este Día de las Madres. Entonces, como pueden ustedes ver y escuchar, amigos y amigas en el país, no hay, no hay una línea, no hay una sola, una sola medida, una sola instrucción, una sola decisión de gobierno que vaya en un mismo sentido. Es decir, nuevamente, esta información que les acabo de dar en varios puntos del país confirma lo que aquí hemos venido insistiendo. Ha sido el sello del manejo de la estrategia epidemiológica en México. Es que cada quien tome sus decisiones, que cada quien decida, que cada quien haga. Si uno les parece bien abrir los panteones, que los abran. Si uno les parece bien cerrarlos, que los cierren. Si uno les parece bien que se organizen las fiestas, pero en los panteones, que se haga. Cada quien. Entonces, es un poco como la ocurrencia de cada quien. No hay autoridad, ni estatal, ni federal, capaz de decir, a ver, no, esta es la instrucción, esta es la idea. Si algún gobierno por ahí endurece la medida, llueven los amparos. Es México. De una manera muy clara cómo ha sido el manejo. En más sobre este asunto, la Cámara Nacional de la Industria de Restauranteras y Alimentos Condimentados, la Canirac, ha propuesto aplazar el festejo del 10 de mayo hasta el 10 de octubre. Dicen en la Canirac, el presidente Germán González, presidente de las cadenas de restaurantes de Canirac, le dijo a Notimex, nadie en su sano juicio llevará a su mamá a comer a un restaurante. Menos buscará reunir a la familia. No, hombre. Se me hace que vive en... ¿Dónde? En Canadá. Por ello estamos planeando relanzar el 10 de mayo, el 10 de octubre, para que sea 10 de 10. Eso es lo que se les ocurrió en la Canirac, ¿no? Que es la Cámara de los Restaurantes. Ahora, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, exhortó a la sociedad a que se aguanten las ganas de derrochar y hacer reuniones y festejos familiares y se esperen no al 10 de octubre, sino al 10 de julio. O sea, estamos bien coordinados, pues, ¿no? Como se puede ver. La Canirac dice, hagámoslos el 10 de octubre. La Ciudad de México dice, hagámoslo el 10 de julio. Este, la Canirac de la Ciudad de México dijo, perfecto, está bien el 10 de julio. Este, y cada estado dice, no, pues, que se hagan el 10 de mayo, pero, pues, todos con la sana distancia. Estamos muy coordinados, como se puede ver. Y, este, es decisión de cada quien, finalmente, el próximo 10 de mayo, si van a celebrar o no, este, a su mamá. Yo les reitero nada más una información, que la fuente es información oficial. Las personas que tienen más probabilidad de tener una etapa grave de la enfermedad de COVID-19 son personas con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, básicamente, ¿no? Hay otras, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Esas personas tienen una alta probabilidad de que, si les da el COVID-19, van a desarrollar rápidamente la enfermedad en su modo más grave, en su modalidad más grave, y tienen una alta probabilidad de morir. El segundo, digamos, grupo más vulnerable, las mujeres embarazadas. Y las personas de la tercera edad. Personas arriba de 65, de 70 años. Entonces, pues, si a lo mejor ustedes son de los que no creen en la enfermedad, pero a lo mejor su mamá o su papá sí. Porque piensa uno que va a ir a ver a la mamá y el papá ni cuenta, ¿no? El papá está por ahí también, anda, este, viendo la televisión por ahí, pero ahí está, en la misma casa, ¿no? Entonces, si tienen ustedes la suerte, la fortuna de que ambos, de que mamá y papá viven juntos, pero ya son personas de edad, no los vayan a ver esta vez. Es una sugerencia respetuosa. No pasa nada si los van a ver el 10 de julio, el 10 de agosto, o el 10 de septiembre, o el 10 de octubre. En fin. Pero más allá de este momento crítico que estamos atravesando. Es una respetuosa sugerencia. Cada quien tomará la decisión. Claro está. Como ya está claro que ha sucedido. Y lamento decir que el lunes probablemente estaremos aquí informando de las largas filas, de los negocios que abrieron, que nos respetaron, de la gente en los panteones. Pero bueno, pues eso es el reflejo también de quienes han tenido una postura muy definida frente a la pandemia. ¡Gracias!